Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Pumas vs Toluca, donde ver el partido y posibles alineaciones del juego de la fecha 15. La jornada 15 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX es una fecha con un partido que acapara los reflectores con duelos como el de los Pumas de la UNAM ante los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Estado Olímpico Universitario, pues tanto la afición como el club no pierde la esperanza de acceder a la fiesta grande del fútbol mexicano. La lucha por un boleto a la liguilla del Clausura 2023 se cierra cada vez más, pues hasta el momento solo un equipo ha sido eliminado. Se trata de Mazatlán FC, ya que el resto sigue en la pelea por un lugar en la liguilla. El panorama luce complejo para los dirigidos por Antonio Mohamed, ya que se ubican en la posición 15 de la tabla general con 14 unidades, pero gracias al benévolo sistema de competencia, solo están a un punto del club que ocupa el lugar 12 y que otorga plaza para el repechaje. Toluca ya está calificado, pero busca mantenerse en los primeros lugares de la tabla para así evitar ser visitante en el partido de vuelta de la liguilla. En el torneo pasado, el Toluca tuvo que ir de visitante en el partido de vuelta, hecho que afecta el entusiasmo de los jugadores. La afición choricera también ha hecho su torneo. En estadios como el Hidalgo, de Pachuca, y el Cuauhtémoc, de Puebla, se vieron grandes manchas rojas de aficionados que hicieron el viaje. Para esta ocasión, los grupos de animación no han hecho anuncio oficial para evitar las sanciones, pero se han organizado en pequeños grupos. La afición choricera planea desplazarse en gran número al estadio olímpico universitario. Posibles alineaciones en Pumas y Toluca. Pumas, Julio González, Carlos Gutiérrez, José Caicedo, Arturo Ortiz, Nicolás Freire, Adrián Aldrete, Ulises Rivas, Jesús Molina, César Huerta, Eduardo Salvio, Juan Dineno, Toluca, Tiago Boulpi, Brian García, Andrés Mosquera, Valver Huerta, Brian Angulo, Jean Meneses, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Maximiliano Araujo, Edgar López, Carlos González. Donde ver el partido. El encuentro entre los Pumas de la UNAM y los Diablos Rojos del Toluca se llevará a cabo este domingo 16 de abril en punto de las 12 horas. Tiempo del Centro de México. Dicho compromiso se llevará a cabo desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario y lo podrás ver a través de la señal del Canal de las Estrellas en la televisión abierta y por tu DN en la TV de Paga.